Tírale al ángulo Hola que tal amigos de Tírale al Ángulo Antes que nada quiero mandar un saludo Antes de empezar el concurso de ProGol 1826 Quiero mandar un saludo a Martín Reyes Que es una persona que nos ha seguido ya Desde hace bastante tiempo A Gustavo Adrián Salcedo A Quique Romeu Bueno así están en sus páginas de Facebook Con esos nombres Y hoy en día nos mandó un mensaje Martín Traca Que a ver si ya subimos estos pronósticos Y pues estamos grabando para ustedes amigos Pues un saludo a todos ustedes Y muchas gracias por escucharnos Y a la gente que pues no se ha inscrito a nuestra página Pues inscríbase a Tírale al Ángulo.tv en Youtube Y bueno vamos a empezar Iván antes que nada pues saludarte ¿Cómo estás? Muy bien Aníbal amigo de Tírale al Ángulo Muchísimas gracias Reitero las gracias que da Aníbal Y muchas gracias por escucharnos Gracias por vernos Y por ayudarnos con las quimielas Así es Pues vamos a darle ya El concurso de ProGol 1826 Que bueno en esta semana Ven en partidos de la Liga Mexicana Francesa Alemana Española Pues bastantes ¿no? Italiana también Que en esta semana pues Ya sabemos quién va a jugar la final de la Copa El equipo de Milán Contra la Juventus Partidazo Y bueno vamos a darle con el primer partido Que es el Tijuana Contra León Tijuana Tijuana León Un partido interesante Interesante Porque han venido de De menos a más estos equipos El Piojo de Vera Pues va conformando su equipo Aunque Pues va bien pianito Poco a poquito Con 8 puntos Y pues bueno Yo me inclino por el Tijuana Yo creo que le va a hacer la travesura a León A León Bueno pues es que León viene de perder Con Chiapas 3 goles a 1 Entonces Tijuana viene de un empate Con el Guadalajara Que era cantadísimo El Guadalajara siempre es empate Incluso Hoy no nos lo pusieron en la quiniela Pero bueno Yo creo que Ajá Ahí está Ah si está Sí El segundo Ah mira es el que viene Pues ya sabemos Para que vean que de una sale esto Ahí está Por lo menos una buena Yo creo que El León se va a desquitar con Tijuana Pero Es muy Impredecible León gana Pierde Hoy en día con el nuevo técnico Pero aún así Creo que León va a salir con la Con la victoria De visitante a Tijuana Vamos a ver Esa cancha siempre dura y fea Pues le hace la travesura A muchos equipos No vamos a esperar Y ahora Bien dirigido con el Piojo Por lo menos Motivados los tiene Eso sí Eso que ni qué El siguiente partido es el Querétaro Contra el Guadalajara Bueno Pues Partido también Que tú le podrías Seguramente empate Yo me inclino Por el Querétaro Y creo que va a continuar La mala racha De las Chivas Viene una semana crucial Estos dos partidos Importantes Para Guadalajara Porque después De este partido Viene el clásico América Chivas Entonces Vamos a pensar Que si Guadalajara No puede ganar Ninguno de estos dos partidos Posiblemente De Armeida Esté destituido De esta institución Yo creo que Eso lo va a decidir El partido El clásico Porque no creo Que lo Que lo cesen Una semana Antes del clásico No lo van a cesar Lo van a cesar Pero esto va a decidir Si van a poder Ir mejor al clásico Así es Pero bueno Yo en este partido Voy a dar el empate Aunque el Querétaro El Querétaro Pues Está en semifinales De Conca Champions O sea Y bien merecido Fue empatar Si cuatro mexicanos Y el que gane de estos Va a tener el derecho De ir al Mundial de Clubes Entonces es importante Este Sobre todo Económicamente Porque pueden enfrentar A equipos importantes De Europa Pues este partido Y estos partidos Han sido interesantes Así es Y entonces el Querétaro Pues yo creo que Viene motivado Pero creo que va a ser Un empate El clásico empate De las Chivas Vamos a ver El siguiente partido Es el clásico Regio El Derby De Monterrey El equipo de Monterrey Contra Tigres El número uno Y cuatro En la tabla general Dos equipos Con muchísimos nombres Con jugadores De selección nacional Todos Hay muchísimos uruguayos Argentinos Brasileños Está Franceses De selección Por supuesto Muchos mexicanos Colombianos Le han invertido muchísimo Estos equipos Y pues bueno Ahí está el pique También se decía Que Monterrey No iba a aceptar A gente de Tigres En su estadio Y la gente de Tigres Inclusive Se podría quejar Legalmente Si no los dejan entrar Entonces Sabemos la pasión Que existe En este tipo De encuentros Algunos Alguien en el norte Le llaman Que es el verdadero Clásico nacional Pues porque Porque creen Que tiene más intensidad Que inclusive Los América Chivas Pero No deja de ser Un partido regional Interesante Que va Y va a tener Muchísima calidad Pues es difícil Para mí Ahorita Pronosticar algo Pero Pues Yo pienso Que el Tigres Se lo va a llevar Pues mira Es el primer clásico Que se da En el nuevo estadio De Monterrey El Monterrey Viene de perder 4-0 Y el Tigres Viene De golear 4-1 A la América Entonces Pues si fuera Por esas circunstancias Yo le daría El triunfo Al Tigres Perdón Y yo siempre he dicho Que pues Este semestre Futbolístico Voy a ir Tigres Y Monterrey Y como se van a enfrentar Pues les voy a dar Un empate Un empate Muy bien Un empate No creo que Me parece sensato Un empate Pero Va a ser un partidazo Los dos Están en equipazo Equipazo Impresionante Los dos Va a ser un buen partido Exacto Siguiente partido Es el Atlas Contra el Santos Laguna Atlas mal y de malas Acaba de separar A 5 futbolistas De su cuadro Este El entrenador Costas Entonces Vienen una derrota De los primeros 3 puntos Que gana Dorados Que bien lo decías En la quinera pasada Sucedió como lo decías Aníbal Y Santos Laguna Por encima Totalmente De las expectativas A la salida De Paco Allistarán A la salida De Este entregador Que era Forcano ¿Te acuerdas? Así es Caixinha El portugués Caixinha Entonces Yo pienso que Por la inercia Y por todos los castigos Que están pasando En Atlas Y porque viene de perder El partido Más vergonzoso Para ellos Contra el último De la tabla Creo que El Santos Laguna Tiene para ganar En Guadalajara Y yo Le voy al Santos Al Santos El Atlas Que le gana Al Pachuca Impresionante Al Pachuca Está impresionante Juegan impresionante Le ganó el Atlas Y después viene a perder Con el último lugar O sea Creo que Es también Impredecible El Atlas Y el Santos Laguna Empezó muy bien Y después empezó A perder partidos Pero pues le ganó Al entre semana Al Galaxy Cuatro goles a cero Nada más Al Galaxy De Gerard Steven Gerard De Giovanni Los Santos King De Robbie King Me parece que Pues se dice Que estaban En pretemporada Y que por eso Pues no sé Pero el Santos Le jugó muy bien Y le pudo haber metido más Entonces por esta razón Yo creo que El Santos Laguna Le va a ganar Al Atlas Voy visitante El siguiente partido Es Chiapas Contra Toluca Un Toluca Que viene de empatar En San Lorenzo Me refiero a San Lorenzo De Almagro Allá en Argentina Un partido difícil Copa Libertadores Y bueno Sacaron el empate Valida de su grupo Y Chiapas Bien dirigido Como siempre Contra Carlos Antonio La Volpe Sin embargo No han entrenado Los jugadores Algunas sesiones Precisamente porque No les han pagado Pero Sabemos que El Bigotón Es un buen estratega Cardoso va empezando Y De alguna manera Yo creo que Vienen motivados Carlitos Esquivel Está que no cree nadie Metió un golazo Talavera También un portero Muy Muy cumplidor Con pocos errores Entonces Yo me inclino Por El Toluca Por el momento En esta semana Porque si bien La Iro Últimamente No ha ganado Toluca En la liga Pues creo que Este Este resultado En Sudamérica Y en la Copa Libertadores Les va a levantar El ánimo Pues yo creo que va a ganar De los jugadores De Chiapas Puesto que El Toluca Ya en los últimos partidos Ya no me ha convencido Para nada Solamente este partido Que jugó En el Libertadores Pero pues sabemos Bueno San Lorenzo También está en los últimos jugadores Sí Y sabemos que Los equipos mexicanos Pues sí se fueron Se juegan a morir De esos partidos Cuando pueden Porque cuando se empalman Las fechas Pues ya Ya Este Pues pierden uno O otro torneo Pero bueno Yo creo que El Toluca No me ha llenado el ojo Para nada Creo que El Chiapas Tampoco va en el lugar Número 12 Pero pues de este partido Creo que El Chiapas va a ganar Porque viene de ganar La León Nada más por eso El siguiente partido Pues es el Pumas Contra el Cruz Azul Gran partido también Un derbi regional más 11 lugar De Pumas Cruz Azul Tiene el 5 Todavía no estará Tomás Boy En la banca Recordemos que fue Sancionado dos partidos Es un partido Que también Los Pumas Vienen de la Copa Libertadores Están sumando partidos Y Cruz Azul Está haciendo las cosas Muy bien Sorprendió Sorprendió El partido pasado En su casa Y hoy sí Me inclino Por un empate Pumas y Cruz Azul Un empate Pumas Que viene de ganar De visitante La Copa Libertadores Creo que eso es Un gran mérito Ahí en Paraguay Contra la Olimpia Dos goles a cero Es un gran resultado Es la primera vez Que Pumas Gana de visitante En la Copa Libertadores Sí Entonces es un resultado Ya histórico Y el Cruz Azul Que pues realmente Para mí destacar El Choco Jiménez Que cada que toca Un balón La mete La primera El primer balón Que toca Lo mete Ya lo hizo Dos partidos consecutivos Entonces A lo mejor Ya va a ser Un cambio De lujo Recurrente Sí De Cruz Azul Porque también Hay que decirlo Está un poco Pasadito De peso Desde hace mucho tiempo Se ve que También ya está grande La calidad Pero ahí la trae La calidad Sí la tiene Pero pues imagínense Si bajara tantito de peso Porque todavía corre Todavía trae Pero bueno Aún así Pues está metiendo Goles importantes Creo que este partido Va a ser un empate Porque creo que Cruz Azul A pesar de que Todavía estamos viendo Un espejismo De Cruz Azul Porque sí Sí le empató A la América Y le ganó 4-0 A Monterrey Pero No sé Siento que todavía Le falta Le falta Y ganar De visitante A Pumas Pues va a ser Muy complicado Creo que Pumas es un Gran equipo A la defensiva Y no creo que Este partido Sea de goles Y no creo que Le haga mucho daño El Cruz Azul Creo que va a ser Un empate Pero el Cruz Azul Sí va mejorando Ahí va Pero no No como al parecer Piensa la gente Se dice que Ya va a ir a finales Y todo esto Que ahora sí Que ya ganó Leonardo DiCaprio Su Oscar Entonces que posiblemente Ya el Cruz Azul Tiene esperanzas De ganar Un campeonato Pero bueno Creo que todavía Falta mucho A este partido Yo le doy un empate El siguiente partido Ya es de La liga inglesa Es el Tottenham Contra el Arsenal El partidazo También El partidazo Nada más hay diferencia De tres puntos Los locales Van por encima 54 puntos El Arsenal 51 Lugar 2 y 3 Están buscando Competiciones europeas Champions League Y es un partido Interesantísimo Yo me quedo Con los locales Con el Tottenham Hotspur Este partido Ay No sé Está muy complicado Pero Pero Para el rumbo El campeonato El Leicester Tiene Tres puntos arriba Del Tottenham Empató A mitad de semana Porque fue doble jornada Allá en Inglaterra Y el Arsenal Está A 6 puntos De Leicester Entonces Con una combinación De resultados Que el Tottenham Gane Y que Leicester Pierde Pues se empatarían En puntos En la punta De la Premier League Algo que me parece Fabuloso ¿Por qué? Porque me gustaría Ver campeón Sobre todo A Leicester Yo creo que Ya hoy en día Soy Leicester Esta temporada Pero el Tottenham Cualquiera de los dos Que sea campeón Si es que lo logran Pues sería La verdad Algo Inolvidable Algo Nuevo Histórico Porque normalmente Pues ya sabemos Quienes son los campeones Allá en Inglaterra El Manchester El Chelsea Y el Arsenal De vez en cuando También Entonces Uno nuevo Que sea Leicester O Tottenham Sería la verdad Impresionante Y bueno Entonces En este partido Pues yo le voy a dar Mi voto de confianza Al Tottenham Puesto que el Arsenal Yo creo que Está pensando En el Barcelona En la Champions League Siguiente partido Es de la Liga Alemana El Colonia Contra el Schalke 0-4 Aquí yo Sin dudar No me voy con el Schalke En Ulfía Porque tiene 35 puntos Va arriba en la tabla Aunque sea visitante El lugar 10 y el 6 Son realmente Pocos puntos ¿No? De equivalente a dos partidos 6 puntos Sin embargo Yo me voy por El mejor fútbol del Schalke Si El Colonia A mi me ha sorprendido Y sobre todo De local Pero pues el Schalke Ya es un equipo histórico Entonces creo que Va a ganar el Schalke Traen un buen plantel Voy por el Schalke También de visitante El siguiente partido Es el Augsburgo Contra el Leverkusen Del Chicharito Ya saben Lo que pienso Del Augsburgo Entonces Además Le sumamos al Chicharito Leverkusen Que tampoco ha podido Ha tenido buenas actuaciones Últimamente 35 puntos Yo me quedo con el Leverkusen El Leverkusen Pues yo creo que Yo me quedo con el Leverkusen Pero ya ha perdido Pero ya ha perdido varios partidos Sí Entonces si no gana este Se va despidiendo De las copas europeas Yo creo Entonces tiene que ganar Entonces sí o sí El Chicharito sigue Marcando goles Que eso es importante Vamos por el Leverkusen El siguiente partido Yo creo que es el mejor partido De toda la quiniela Es el Borussia Dortmund Contra el Bayern Múnich Uy Partidazo Partidazo De la Bundesliga 62 puntos Del Bayern Múnich Por 54 Del Borussia Dortmund El Borussia Dortmund Le ha quitado la copa Cuando Últimamente Al Bayern Múnich El Bayern se ha levantado Sabemos que el Bayern Compró Algunos jugadores De este equipo ¿No? Su goleador Por supuesto Madrid también Compró jugadores del torno Entonces Es un Un equipo Que fue bien dirigido Por Klopp Que sigue con una inversa Importante y positiva Es el adiós también A Pep Guardiola Que se va al Manchester City Entonces Yo me quedo Con el Bayern Múnich Desde el visitante Creo que tiene que venir La revancha ya Y ya tuvo muchísimo tiempo Este equipo Para estar conjuntado Cada vez mejor Y que no tenga problemas Con el Borussia Dortmund Si es un partidazo El Bayern Múnich Cuando obtuvo El triplete Con Henkel Pues llegó a la final De la Champions League Contra el Borussia Dortmund Llegó a la final De la Copa Alemana Contra el Borussia Dortmund Y en la liga Fue campeón El Bayern Múnich Pero en el segundo lugar Fue el Borussia Dortmund O sea es un partidazo ¿No? Creo que Aún así Creo que El Dortmund Es más Me voy por la sorpresa Voy por el Dortmund De local Creo que le va a ganar Al Bayern Múnich Y se va a poner A tiro de piedra Cinco puntos Y falta ya poco Para que acabe La liga alemana El siguiente partido Es de la liga francesa De la liga Homme El Angers Contra el Saint-Étienne Tres puntos de diferencia El local es el Angers Que tienen menos puntos Y pues Del lugar número siete Del lugar número nueve Yo aquí me inclino Por un empate Por un empate En la liga francesa Más por un empate Yo voy por el Saint-Étienne Porque siempre que He leído al Saint-Étienne Ha ganado Entonces yo espero Que otra vez gane Y porque pues sí O sea está muy Es muy cerrado Este Este partido Y el que gane Pues va a posto de Champions Entonces va a ser importante Y decisivo este partido El siguiente partido Es de la liga española Es el Deportivo La Coruña Contra el Málaga Lugar número once Y doce De la liga española El Málaga Pues los dos Con treinta y dos puntos Un partido de esos Cerradísimos Y bueno Nada más recordar El oso que se aventó Camini Que mete un autogol Si no lo vieron La quiso sacar Y la termina metiendo La quiso sacar Por encima del arco Y la termina metiendo Pero bueno Básquetbolista Pero previo a eso Lo pisaron Entonces eso hizo Que no Quitara bien Esa sacada de pelota Por encima del arco Sin embargo Ahí está Para los cómics Para las partes Divertidas Los bloopers Exactamente Exactamente el Málaga Y además Sigue dejando sin jugar A Guillermo Ochoa Interesante Este partido Cerrado Yo me inclino Por un empate Más por un empate El Deportivo Empezó muy bien La temporada Y el Málaga A lo contrario Y conforme iba avanzando El Málaga Empezó a jugar mejor Y el Deportivo Empezó a caer Pero creo que Como va de local Voy por el Deportivo La Coruña El siguiente partido Es de la Liga Italiana Es el Verona Contra La Sampdoria Verona Verona y Sampdoria Queda muy cerquita Geográficamente Un poquito más Al norte El Verona Pero la Sampdoria En Genoa Si de alguna manera Son 10 puntos de diferencia La Sampdoria Es una región Más futbolera De alguna forma Yo creo que Este equipo Y además Que siempre me ha gustado Su camiseta Su Padrísima Tiene un equipo Con mucho más pasión Yo le voy a poner A la Sampdoria De visitante Si El Verona Ya es Es un equipo Que se va a ir A la segunda división De Italia Solo es cuestión De que acabe El torneo Y se va a ir Y la Sampdoria Pues está También Apenita Salvando los postos De descenso Pero creo que La Sampdoria Le va a ganar Al Verona Voy por el visitante El siguiente partido Es el Torino Contra la Lazio Torino La Lazio Torino En casa Con 32 puntos La Lazio Con 37 Lugar 8 Lugar 12 Pues un partido También de esos Interesantes Históricos Yo me voy Por la Lazio Por el visitante La Lazio Yo en este partido Me voy por el clásico Empate italiano Creo que Pues están Son rivales Pues la verdad Que juegan Más o menos Parecido La Lazio Viene de perder Algunos partidos Importantes Más bien No ha ganado Partidos importantes Esta temporada Incluidos El clásico De Roma Contra la Roma Entonces creo que Pues en este partido Normalmente Le iría a la Lazio Pero voy por el empate Porque en Torino Pues también está Un poco fuerte Y va de local Sí la verdad Partidos muy interesantes Muy interesantes De esta jornada Vemos Pues El derbi ¿No? Pumas Cruz Azul Está también El derbi regional De Monterrey ¿No? También Monterrey Tigres Está el Borussia Dortmund Contra el Bayern Múnich El Tottenham Arsenal El Tottenham Arsenal La verdad Que muy buena Quimiela Pero también Muy difícil Muy muy difícil Pues muy bien amigos Muchas gracias Este es el concurso 1826 1826 De ProGolf Gracias Iván Gracias a ti A mi van Amigos de Tira de Alángulo Muchas gracias Hasta la próxima Tira de Alángulo